Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos al último día de la fiesta nacional del tomate, presentando en vivo al dúo dinámico, José Luis, más conocido como El Flaco, y Ariel, más conocido como Chucky, ¡Los más buscados de lo más! ¡Los más buscados de lo más! Dale, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y dice, y ahora, ¡palmase! ¡Ay, ay, ay! ¡Palmase arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Para, para, boludo! ¡Para, boludo! ¡Me ganó el peso! ¡Para, boludo! ¡Para, boludo! ¡Para, ayúdame! ¡Llamá al seguro! ¡Llamá al seguro! ¡No! ¿Qué haces? Pero ayúdame en esa parte, me tenés que ayudar, desgraciado. Pero sí sabés que no podía ser para abajo. Bueno, ya gáme al seguro, la grúa, algo. Ni una grúa te alza vos. Bueno, ¿qué querés que haga? Bueno, me vas a presentar para que la gente me conozca. Ah, bueno, te presento. Dale, vamos. Señoras y señores, muy buenas noches. Quiero presentar a mi compañero. Es el más flaco del grupo. Gracias. Simpático. Gracias. Soltero. Gracias. 30 años. Sí. Él es del signo Virgo y está buscando un hombre que le cambie el signo. Presenta bien. Así como lo ven, es el terror de las mujeres casadas. Sí. Porque a todas les quita el marido. Gracias. Las chicas se pelean por él. Eso. Yo no lo quiero, yo tampoco. Llévate esa caga. Presenta bien. Así como lo ven, él hace deporte. Sí. Es medio raro. Sí. Él, su bebida favorita, Gator. Para los músculos. El cigarrillo que más le gusta, el convertible. ¿Cómo? El convertible. Le gusta que lo haga... Oye. Presenta bien. Le gusta hacer deporte, maneja bicicleta. Sí. Pero sin asiento. ¿Cómo? Así como lo ven, tiene un gran perfil de actor. Sí. Ya que lo han llevado para grabar una película aquí en la Argentina. Eso. Donde él fue ganador del primer Martín Fierro. Sí. Así con ese perfil grabó la película que fue un éxito. Donde él fue el protagonista principal. Eso. La película que él filmó titula Algo flota en el baño. Con ustedes, Zorete. Hoy apláveme. Te voy a presentar. ¿Cómo? Te voy a presentar. Para esperar un ratito que me tune. Señoras y señores. Gracias. Lo voy a presentar. Muchas gracias. Quiero que lo conozcan. Gracias. Miren ese cuerpo. ¿Qué será eso, no? Esas piernas. Gracias. Esos brazos. Gracias. Ese cabello. Gracias. Con ustedes, el primer aborto de chancho. En el barrio le dicen Romario. ¿Por qué? No sabemos si es ropero o armario. Le dicen Charito. ¿Por qué? Cuerpo de chancho, pierna de pajarito. Le dicen Pantene. ¿Por qué? Mucha panza, poco pene. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dicen árbol de cementerio. ¿Por qué? Le hace sombra al muerto. Si no se lo ve. ¿Por qué esos cargos? Hace divertir a grandes y a chicos. Gracias. Solo en la televisión por DirecTV. Gracias. Señoras y señores. Con ustedes, Pepa. ¿Cómo que Pepa? ¿Cómo que Pepa? Yo te molesto a vos, desgraciado. Oye, espera. Pepa, te voy a dar. Yo no soy Pepa. ¿Quién sos? George. ¿Por qué me molesta? ¿Por qué siempre te gusta hacerme quedar mal desgraciado? Bueno, mira cómo está. Deja de tragar, pues. Está bien. Yo prefiero ser gordo a tener la cara que tenés vos, feo de miércoles. Oye, no tenés que hablar así. ¿Por qué no le contás a la gente por qué te dicen Chucky? Mirá la cara que tenés. ¿Ah? Mirá esa cara. ¿Sabés cómo te dicen a vos en el barrio? ¿Cómo dicen? Marismo. ¿Por qué? Tu cara y tu culo lo mismo, pues, desgraciado. Oye, cállate. Si es feo. Mirá la cara que tiene, es feo. Yo esa cara la hago en el baño nomás. Es feo. De chiquitito era feo. Cuando jugábamos a la escondida, nadie lo iba a buscar al desgraciado. Sí. Cállate. De verdad que era feo, horrible, re feo. Y es ridículo porque tiene Facebook. La gente no le pone me gusta, me asusta. De verdad, es feo. El otro día chupó limón, el limón hizo el gesto. ¿Cómo será de feo? El otro día entraron a robar a su casa. Su papá le dijo, hijo, sacá la cabeza por la ventana. ¿Para qué? Para que crea que tenemos perros, sí o no, desgraciado. Así habla de mí. Así habla de mí. Pero si es la verdad, pues gracias por uno. Así puede decir que sos feo, así sabe que sos malagradecido conmigo. ¿Querés que le cuente a la gente? ¿Pero qué le vas a contar? Son malagradecido. ¿Querés que le cuente o no? Cállate. ¿Querés que le cuente de dónde saqué? Cállate. Señores, nosotros vivimos en Salta, de Salta, 400 kilómetros más adentro. Ahí vive él, en un pueblo donde hay un letrero que dice, los olvidó de Dios. Gracias a mí tenés zapatillas. ¿Antes qué te ponías? ¿Qué te ponías? ¿Un caparazón de tortugas, sí o no, para caminar, sí o no? Gracias a mí tenés pantalón, sí o no, antes que te ponías bolsa de azúcar. Gracias a mí tenés una remera, antes que te ponías hoja de banana, sí o no, gracias a mí se ve trabajar, gracias a mí se ve todo, malagradecido. Está bien, señores, soy malagradecido. Pero vos también sos malagradecido conmigo. ¿Y yo por qué? Porque gracias a mí tenés hijos. Para. Para. Oye, no se ha atrevido, ¿ah? Bueno, ¿qué es lo que te pasa a vos, que venías a hacer el picaro? ¿Qué es lo que te pasa a vos, que te pasa a vos, que te pasa a vos, que te pasa a vos? O sea, que no te hagan el picaro conmigo, ¿qué te pasa a vos? Aquí vamos a arreglar esto, che. Desde hace rato, que me pegá, que me insultá, de gracia. ¿Sabés qué? ¿Vos no sabés quién soy yo? Ah, sí, ¿quién sos vos? El hijo de mi papá. ¿Y quién es tu papá? El que se fue con tu mamá. Ah, sí, vos no sabés quién soy yo. ¿Quién sos vos? ¿Para qué preguntar si no sabés, tonto? Te voy a matar, vos no sabés cómo se llama esto. ¿Cómo se llama eso? Cementerio. ¿Y vos no sabés cómo se llama esto? ¿Cómo? Codo, pues, boludo, codo se llama. ¿Así cómo querés morir? Cementerio, hospital. ¿Y vos cómo querés morir? Cementerio, hospital o maternidad. Te voy a matar, ¿sabés qué? Te voy a matar, ¿sabés qué? Así, yo soy loco para pelear, soy loco, ¿sabés qué? No me conocés, yo soy capaz de hacer del amor por la oreja. O no sé, ¿y se quedó sordo? ¿Y cómo anoche no quedaste mudo? Ah.